I expect to see three, four, perhaps even more women on the high court bench, women not shaped from the same mold, but of different complexions. Nací en Brooklyn, Nueva York, en 1933. Desde niña me inculcaron la pasión por el estudio. Ingresé a la Universidad de Cornell y después me titulé en Derecho en la Universidad de Harvard. Trabajé muy duro para ser de las mejores de mi clase. Fundé la sección de Derechos de la Mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, pues me di cuenta que había condiciones muy desiguales. Logré demostrarle a la Corte que había un trato injusto hacia las mujeres en materia jurídica, lo cual violaba la Constitución. Me convertí en jueza del Distrito de Colombia en Washington, D.C. y más adelante llegué al Tribunal Supremo. Fui la segunda mujer en la historia en lograrlo. Desde la Corte, luché siempre por las libertades civiles, principalmente por los derechos de las mujeres y de las minorías de mi país. Enfrenté a muchos agentes de poder que se contraponían a las causas de justicia social que yo abracé. Tuve también una larga lucha contra el cáncer. Para enojo de algunas personas, nunca abandoné mi puesto. Seguí en la Corte hasta el final. Soy Ruth Bader. I love my job.